Río Carobo No me importa más con esto, dime qué es lo que pasó Ya no me ves con el mismo deseo Porque siento el mar distante, puedo verlo en mi mirada Confiésamelo La verdad es que en mis ojos no lo puedes esconder Confiésamelo Si dices que no me amas, pues agarro mis paletas No me busco nunca más Si tu amor se acabó, si para ti ya no soy El sueño que les sea Abre el fuego para mí, prefiero que sea así Pon las cartas en la mesa Cuando acaba la pasión, el pecho y la soledad No hay nadie que la jure Hay que tener conciencia, concibir mi apariencia Es lujuda Dime la verdad Sé sincera Ya no vivamos ya Si te apareces En mi vida ya llenas Si te apareces Si te apareces En mi vida ya llenas Y yo soy Yacumama y Río Claro O sea, que está tan diferente No me importa más no me eso, dime que es lo que pasó Ya no me ves con el mismo deseo Hoy te siento tan distante, yo no te muero en mi lado Confiésamelo La verdad es que en tus sueños no lo puedes responder Confiésamelo Si dices que no me amas, pues agarro mis maletas, no te busco nunca más Si tu amor se acabó, si para ti ya no soy El sueño que deseas Abre el juego para mí, prefiero que sea así Con las cartas de cabeza Cuando acaba la pasión, el techo, la soledad Hoy nadie te la cure Hay que tener conciencia, cumplir de apariencias Es locura Llega el Perú Sonando en Radio Fumbida Mix De 91.9 Lo dice Río Caló Producción de Chumbo y Digital Record Gracias a él En esta noche estamos aquí bonita Así que muchachos vamos a ir disfrutando De esta verdad sin igual Y ahora señores Vamos a saludar a la cámara Saludando a la camarita Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a hacernos famosos Saludando aquí, aquí donde estoy yo Saludando a la cámara Alza tu mano 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 Ponte el sombrero 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 Y ahora sí quiero saber ¿Dónde está la juventud esta noche? Una bulla Y arriba Qué rico lo está pasando Ya sabes Del 26 al 29 Estamos en la feria agropecuaria Allí en Puerto Maldonado Y brotando a grandes estrellas Río Claro para todo el Perú Y esto es Para ti y tú que estás en el norte Para la gente chimbote Para mi tío Isaías con tarima Y su señor esposa Mi tía Marixa Y mi tío Willy Pelado Alcántara Y mi tía Flor Chimbote Perú Qué hermoso Te he vivido el corazón De una manera tan cruel Yo nunca pude imaginarte Por las días que te llevé Te presionaste, mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo aquí nunca hice mal Todas te pudiste en ti Porque lo que más me duele Por culpa de tu visión Hoy mi alma se muere No te diste compasión Para rindarme de la vida Si ayer viste mi cielo de amor, porque eres mi torta sabiduría Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón para enamorarte de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Y el destino se encargará de que te castiguen Por jugar con mi amor en mi corazón para enamorarte de ti Por jugar con mi amor en mi corazón para enamorarte de ti Por jugar con mi amor en mi corazón para enamorarte de ti Por jugar con mi amor en mi corazón para enamorarte de ti Por jugar con mi amor en mi corazón para enamorarte de ti Por jugar con mi amor en mi corazón para enamorarte de ti Maldigo la hora y el día en que te conocí Maldigo la hora y el día en que te conocí Maldigo la hora y el día en que te conocí Por jugar con mi amor en mi corazón para enamorarte de ti Por jugar con mi amor en mi corazón para enamorarte de ti Por jugar con mi amor en mi corazón para enamorarte de ti Y ahora sí quiero ver a todas las mujeres bailando Y las mujeres moviendo cintura, moviendo cadera Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Y vámonos pa' abajo, y vámonos pa' abajo, y vámonos pa' abajo Ahí, ahí, y vámonos pa' arriba, y vámonos pa' arriba, y vámonos pa' arriba Así, así, y ahora que se viene mi hermano Elfer River Para toda esa gente que tiene demasiada plata, demasiado dinero Esa canción, las ambiciosas, cuidado Díselo Suena Se viene Poderoso caballero Es el buen dinero Un funcional De la mansión De la mansión De la mansión Por corrupción Un hombre ser Intenecuario Ahora resulta Controversial Hay mujeres que en ambición No tenían legados Amaron mientras las quería Las quería y quería Tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Todas por dinero Y la gente se le cerca Para pedirle plata Porque el tipo tenía dinero ¡DINERO! ¡DINERO! Que te roben Por dinero Manda deanos Sí, sí, sí Muchas personas compras No se encuentran en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? ¡Sí! En los barrios En ciudades Muchos andan A su familia Por una Madidencia ¡DINERO! Y a tu mano te lo llevas Quien compras lo va a vender ¡Ah! Como quieran lo venga ¡Sí! Pero aún así ¡Con la plata va en el mono! Para, 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 para ¿Cómo es eso de que mantienes A siete mil mujeres? ¿Qué pasó? Con esto, mamacita Con esto ¿Qué te crees? Un viejo verde Entonces Esto va para ti ¡Escúchalo! Y para todos esos viejitos verdes Coquetones Con dinero ¿Tú tienes dinero? ¡Muchísimo dinero! ¡Muchísimo! 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 Y moviendo la cintura, nadie le puede ganar Y haciendo ruido, todos lo ponen a cantar Y haciendo ruido, todos lo ponen a bailar Se le para, sí, se le para, no Se le pone el corazón al viejito Se le para, sí, se le para, no Se le pone el corazón al viejito Se le para, sí, se le para Se le pone el corazón al viejito Se le para, sí, se le para Con el corazón al viejito En el mundo lo más bello que me ha podido suceder De verme nacido macho pa' gozar buena mujer De verme nacido macho pa' gozar buena mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido más Las mujeres son mi alma por el gallo me borracho Las mujeres son mi alma por el gallo me borracho Que Dios bendiga mi mamá por verme parido macho Que Dios bendiga mi mamá por verme parido macho Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá por haberme parido macho Ay mamá por haberme parido macho Yo me besé contigo es para que no me des amor Decías que no me des amor Decías que eres muy pobre responsable y trabajador Pero hoy me he dado cuenta que no sabes ni mantener Por pago y borracho son los gachos que voy a poner Pero hoy me he dado cuenta que no sabes ni mantener Por pago y borracho son los gachos que voy a poner Al hombre borracho son los gachos que voy a poner Al hombre que es tacaño los gachos que voy a poner Al hombre que usa trenza los gachos que voy a poner Le cortaron la cosa Ay le cortaron la cosita Ay le cortaron la cosa Ay le cortaron la cosita Ya no puede parrantear Ya no puede mujerear Ay ya no puede ni bailar Y le están haciendo mal Ay hombre Le cortaron la cosa Ay le cortaron la cosita Ay le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Ya no puede parrandear Ya no puede muglerear Ya no puede echar un pie Y le están haciendo mal Ay hombre, le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Le cortaron la cosa Le cortaron su cosita ¿Qué pasó? Le cortaron la cosita Le cortaron la cosita Le cortaron la cosita Y eso, Río Claro, pero que gozadera Costa, Sierra y Selva, mi gente de Naranquillo, Perú A puertas de las fiestas patrias, mi gente del Centro de Salud Ay, 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 qué rico ¿Cómo se siente? Gracias por los aplausos, mi hermano Ellos saben lo bueno y lo rico que se viene aquí en el escenario del otro Yacumapa ¿Listo? ¿Dónde está el barrio machelero el día de hoy? ¿Dónde está el barrio machelero? ¿Y dónde está el barrio machelero? ¿Y dónde está el barrio machelero? ¿Dónde? ¿Dónde está el barrio machelero? ¿Dónde? Tres giros de cadera, de cadera Dos giros de cadera, de cadera Tres giros de cadera, de cadera Tres giros de cadera, de cadera A boom, boom, mami, mami, bote A mover el 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 boom, boom, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, a mover el boom, mami, bote A mover el boom, boom, mami, mami, bote Y ahora señoras y señores Vamos a soltar la descarga musical Río Claro para todo el Perú y el mundo Suena Oye para mis paisanos de Madre de Dios Puerto Pando, no Madre de Dios Capital de la biodiversidad del Perú Río Claro Para mis amigos de la policía cariño Oye Chico Rico Salud hermano Madre de Dios, flor del oriente y del Perú Vengo a cantarte esta canción de corazón Dito Dios que te brindó todo tu ser Despertar de tu soñar, tu pobre sabor Es Perú, Madre de Dios, eres primor Mi corazón, date por ti con emoción Observa en tus encantos Seguiré añorando, seguiré yo añorando Toda mi vida hasta morir Observa en tus encantos Seguiré añorando, seguiré añorando Toda mi vida hasta morir Pasa, pasa por ti con emoción Más amor, Madre de Dios, viviré a su reemplazo Y mira su reemplazo Que madornado no te encontrarás Tus mujeres te encantará Pasa, amor, Madre de Dios, viviré a su reemplazo Que madornado no te encontrarás Y te aseguro que te quedarás Y si probaste el agüita del tambopata, yo te aseguro que te quedarás Madre de Dios, tierra hermosa, capitán de la biodiversidad, del Perú y del mundo Madre de Dios, flor del oriente y del Perú Vengo a cantarte esta canción de corazón, contigo Dios que te brindó todo tu ser Despertar, tu soñar, todo es amor, eres Perú, Madre de Dios, eres su primor Mi corazón, plate por ti, por devoción Tu selva y tus encantos, seguiré adñorando, seguiré adñorando, toda mi vida hasta morir Tu selva y tus encantos, seguiré adñorando, seguiré yo adñorando, toda mi vida hasta morir Pasa por malete Dios, y ve a su replantón, que cuando nada no te encontrarás Y sus mujeres te encantarás Pasa por malete Dios, y ve a su replantón, que cuando nada no te encontrarás Y te aseguro que te quedarás Nooooooo Que rico, que rico, que rico claro Cantándote a Madre de Dios y hermosa Oigan bien Río Claro Que rico Oye que hermosa canción Dedicada a la tierra hermosa y la biodiversidad Madre de Dios Ya estaremos del 26 al 29 en la gran exmoferia agropecuaria Así es, en la misma ciudad de Puerto Maldonado Ahora si, se viene la canción que el público lo pedía En la voz de Carlos Sandoval, es tuyo mi hermano Si Para mi paisano la gente es Chiclayo, con mucho cariño Vamos con este lindo tema Familia de Sandoval, con dragón Con mucho cariño para todos ustedes Bye Y la mano se arriba a todo el mundo Y la mano se arriba, y la mano se arriba, y la mano se arriba Mi primer amor Música Música Parece que te quisiste olvidar Mi mano se sabe el amor de un cuerpo Y la mano se sabe el amor de un cuerpo Y la mano se sabe el amor de un cuerpo Y la mano se sabe el amor de un cuerpo Y desde todo el plazo yo no vuelvo a amar Y siempre me recuerdo que en mi mente está Mi cabeza se dice que te molerá Música 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 Y ahora, señores, llegó el matador Música Hace mucho tiempo que cayó el lejos al millán Y ahora sé que en cualquier momento me las va a nadar ¿Dónde está matador? ¿Dónde está matador? En una brigadición los estoy esperando Acazapando en lo más oscuro de mi habitación Pues sin la mano espero mi final ¡A matador! ¡A matador! ¡A matador! ¡A matador! ¡La manita es arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ey! ¡Ey! Ahora sí, Río Flá Bocández diciendo que mejores y peores Bocández diciendo que se debe ser Bocández diciendo que mejores y peores Bocández diciendo que se debe ser Escuchad lo que te canto pero no como un irente Bocández lo que canto Que me plantea privilegio y una raza soberana Super y no es inferior Deja de poder Como si te ocurra el caso no se ofendiendo A la cruz de Dios El destino de la guerra El malo lugar vino el vacío para siempre ¡A matador! ¡A matador! ¡A matador! ¡A matador! ¡A matador! ¡A matador! Enseñan a remontizar, échate para que el poco no se enseñan de amor Vincitividad, que canta, canta bien ante los ojos de Dios Todos somos iguales, y ser que hace la guerra Y capaz a condenar, y capaz la violencia Que no tiene conciencia ¡Chicos, un grito! 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 Y un grito de dolor, sufrimiento de un pueblo Se afogue, se une en el mar ¡Lodismo de León! Padre Santilla ¡Lodismo de León! Me acompaña de San Tejo, lo dijo de León Madre Santilla de León, lo dijo de León Chantito hablo, sobrinito de un pueblo Si a hombres se une en el mar Chantito hablo, sobrinito de un pueblo Si a hombres se une en el mar Chantito hablo, sobrinito de un pueblo Río blano, papá, río blano, señor Que te voy a pasar Chantito hablo, sobrinito de un pueblo Lo que no puede perder, lo que no puede perder ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Ahí está! Y esa rama para ustedes Hermoso público Y otro ya comaba Ahí está, chivolito Oye, queremos esa canción Nos trapo toda nuestra época de muchachos Chivolito nada más Y ahora seguimos bailando, seguimos gozando Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Todos los solteros Yo quiero que levante la mano 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 Yo quiero que levante tu globo Yo quiero que levante tu globo Yo quiero que levante tu globo Y tu globo pa' arriba Y tu globo pa' arriba Y la mancha va a salir una bulla Arriba la gente La gente va a salir Arriba la gente Gente de cheslayo Y ahora Carlitos Sandoval, ¿qué se nos viene? Dime Esta es una provincia Que se domina No es más que una aventura Oye, para todos los aventureros Esos que dicen yo no fui Eso es lo nuevo de Río Claro Entonces para ti, escúchalo No es más que una aventura Marcos, tu canción Río Claro Primición No es lo que te estás pensando No es lo que te estás pensando No es lo que te acabas de ver No es más que una aventura Es un sentimiento No es lo que te estás pensando No es lo que te pido Mucha calidad de esta hora Y tienes que escuchar Te tengo No te pido que vuelvas a mí No quiero otro por tu relación Te tengo tan de esto Si no fallece, te haces un beso Te estamos echando Todas las cosas que te siento Cuántas veces quise así Un cariño que te di Para hacer el amor Hacer el amor Hacer el amor Cuántas veces te besé A pesar de los troyes que busqué Para hacer el amor Hacer el amor Hacer el amor Siempre estás en mi mente En mi vida y en mi alma Si alguna vez te fallé Te pido perdón No es lo que te acabas de ver No es más que una aventura Es un sentimiento No es más que una aventura No es lo que te pido No es lo que te pido Mucha calidad de esta hora No es lo que te pido Me tienes que sentar No es lo que te pido No te pido que vuelvas a mí No quiero una oportunidad Si no la pides No es lo que te pido 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 Para hacer el amor Hacer el amor Hacer el amor Cuántas veces te besé A pesar de los troyes que busqué Para hacer el amor Hacer el amor Hacer el amor Hacer el amor Cuántas veces hice así Un cariño que te di Para hacer el amor Hacer el amor Hacer el amor Cuántas veces te besé A pesar de los troyes que busqué Para hacer el amor Hacer el amor Hacer el amor Espera No es lo que te pido No es lo que te pido Y qué bonita canción Ya sabes Voy a pedirla A través de las redes sociales O a escucharla En YouTube Ya está sonando La hermosa canción No es más que una aventura En esa noche bonita En esa noche preciosa Río Claro para ti Ya se viene el reggaeton Ya se viene más adelante Mientras tanto vamos con más música Preciosa escumbia Merengue, salsa Es todo por el que te pido Ahora Ahora quiero ver a todos los chicos Con las manos arriba Arriba, 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 arriba Señoras y señores Suena Recordando Porque recordando Porque recordando Es que me voy a vivir Y vivir Es volver a recordar Y con mucho cariño para Chico Rico Saludos Saludos No, eso no Ya no he venido a llorarte A pedirte A rogarte Que me ames No, eso no No te equivoques mi amor Tú me conoces muy bien Aunque yo muera por ti Yo jamás llegaría a rogarte No, eso no Ya no sé que esas que lloran Que ruegan Que surten por alguien No, eso no No te equivoques mi amor Tú me conoces muy bien Aunque yo muera por ti Yo jamás llegaría a rogarte Porque mi orgullo puede más que mi amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un poder Porque mi orgullo puede más que un querer Porque mi orgullo puede más que mi amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un poder Porque mi orgullo puede más que un querer Chicas un grito Esa guitarra ¿Qué es lo que tiene tus ojos? Y que ya no quiere mirarme ¿Qué es lo que tiene tus manos? Que no me quiere enfocar ¿Qué es lo que tiene tus labios? Y que ya no quiere besarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Ya no quieren hablarme ¿Qué es lo que tiene tus ojos? Y que ya no quiere mirarme ¿Qué es lo que tiene tus manos? Que no me quiere enfocar ¿Qué es lo que tiene tus labios? Y que ya no quiere besarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? Lo que tiene tu voz Y que ya no quieren hablarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tus labios? Y que ya no quiere mirarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tus labios? ¿Qué es lo que tiene tu labios? Y solo te pido, mi amor Conservarme Dime quién te hace mejor Le desayuda en Puerto de Israel Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mi semilla Dime si estás como ayer, que te llaman como trajo yo Contárame, solo contárame Ahora estás en otro brazo y ya tú eres mío Dices que tú no la amas, que aún no me olvidas Dime si estás como ayer, que ella te ama como te amo yo Contárame ¿Quieres cantar conmigo? Solo compadre A ver cantarla con el suelo Cierre tú Ahora duermes y pido en tu vida Dime si estás como ayer, que tú eres mío Dime si estás como ayer, que tú eres mío Dime si estás como ayer, que tú eres mío Dime si estás como ayer, que tú eres mío Y te estoy buscando mi amor Si voy a buscar mi amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele mis sueños Un buen amor que me ame Que me consuele mis sueños Si voy a buscar mi amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me digas dos amigas Que me regale una rosa Que me digas dos amigas Dígame que me quieras Que me digas dos amigas Ya lo encontré Ya lo encontré Y por qué somos Río Carón Los hombres o las mujeres ¿Quiénes son más inteligentes? Los hombres o las mujeres ¿Quiénes hacen más rico el amor? Los hombres o las mujeres ¿Quiénes son más infieles? Los hombres o las mujeres ¿A quién se le deben poner los cachos? A los hombres o las mujeres Chicas lo que no sirve Pero cómo recoges tu basura Ahora sí Señores Vamos a bailar y bailar y gozar En la noche de hoy Ya estamos domingo Pero no se acaba Hoy nos quedamos Hasta las últimas consecuencias Esto es Río Claro Y ya se viene el reggaeton para ti Para que puedas perrear como se es Y ahora Un homenaje Al príncipe de la canción José José En la voz de Di Marangó Así es He renunciado a ti Dímelo que es Río Carón He renunciado a ti A ti te hablo a ti Río Carón He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás matado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me vienes En los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se portan Todo el tiempo Porque están a la distancia Entre los dos Es difícil que podamos En entre dos Y es que es pura fantasía Nuestro amor Y es que se portan Todo el tiempo Porque están a la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos Entendernos Están a la distancia Entre los dos Por eso hoy He renunciado a ti Me he renunciado a ti Definitivamente Me he renunciado a ti Y es que es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se portan Todo el tiempo Porque están a la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos Entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se portan Todo el tiempo Porque están a la distancia Entre los dos Es difícil que podamos Entendernos Llegando Oye lo bien Con ese río claro Para todo el Perú Y te canta Río claro Y ahora sí, seguimos, continuamos el día de hoy con alegría Y ahora sí, levante tu mano, levante tu mano, levante tu mano Y ahora todo el mundo, alza tu mano, alza tu mano, alza tu mano, alza tu mano ¿Y dónde será la gente más alegre? ¿Dónde será la gente más alegre? ¿Dónde será la gente más alegre? Y los torneros una bulla, viene para todos ustedes, más música Pero mi gente alegre, que hayao, Lima y todos los distritos En el escenario, Río Claro señores, ya estamos en el despatrio Y hay que celebrarlo como buenos peruanos Las fiestas patrias se acercan y a lo grande, como tiene que ser Viene para ustedes, una de las canciones más pedidas en todo Lima Y está sonando, amado poder, me sobran las palabras y dice ¡No, claro! ¡No, claro! ¡Muy obedece! ¡Esto es para ti! Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo tocar el cielo, solo por la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo circular, solo por la mirada Es algo circular, sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular, solo por la mirada Y lo escuchas a través de Radio Pupia Mix Y lo escuchas a través de Radio Pupia Mix Y lo escuchas a través de Radio Pupia Mix Siento que te amo más Dejo y me gustas más, es algo sin nada, sobra la palabra Siento que te hago más, dejo y me gustas más, es algo sin nada, sobra la palabra Siento que te hago más, es algo sin nada, sobra la palabra Siento que te hago más, es algo sin nada, sobra la palabra